Música Porque no fuiste clara, que hubieras evitado este dolor que siento Y que no se va, para que me jurabas con los ojos cerrados Que era tu prioridad, si esto no iba a ningún lado, no era tan difícil Que me hubieras terminado antes de haberme enamorado Si no era yo, el amor de tu vida, vi por qué conmigo tu seguías Si no era el complemento, que tu corazón buscaba Porque besabas mis labios, si tan solo te estorbaba Si no era yo, la persona indicada Para que, conmigo tu jugabas Diciendo tantas cosas, que me hicieron clavarme Si la realidad es otra, tu jamás te enamoraste Al contrario, en vez de hacerme feliz Nada más me lastimaste Si Gracias por ver el video Si no era yo el amor de tu vida, di por qué conmigo tú seguías Si no era el complemento que tu corazón buscaba, por qué besabas mis labios y tan solo te estorbaba Si no era yo la persona indicada, para qué conmigo tú jugabas Diciendo tantas cosas que me hicieron clavarme, si la realidad es otra Tú jamás te enamoraste, al contrario en vez de hacerme feliz, nada más me lastimaste ¡Gracias!